...que viene con las pelotas, que lindo taco por parte del Canario, se mete solo y es el cole Torres, ¡está gol! ¡Gol! De Peñarol Facundo Torres, pero qué pase de taco, ¡bárbaro! Del Canario Álvarez Martínez en 41 minutos de esta primera parte, un partido difícil de destrabar para el equipo Mirazol, el pase que vino a la zona central, la recepcionó Seppelini de primera lo vio Álvarez Martínez y un taco bárbaro del goleador Carbonero para habilitar a Torres, que se sacó la barca de Joaquín Fernández y el ahogo de Gurusiaga y definió con arco absolutamente libre, 41 minutos de la primera parte Peñarol Uno, te vio Torquecero, prende la cámara, saca las fotos, un golazo de Torres Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas Se invirtieron los goles Álvarez Martínez y Torres, primero que nada una gran jugada combinativa de Peñarol, Gargano, Torres, el taco de Álvarez Martínez y Torres de nuevo además de la participación de Seppelini, lo dejó desairado, primero a Rochense Fernández y después a Gurusiaga, que no llegaba nunca, que había quedado contrapié Golazo de Peñarol para que Torres con el taco de Álvarez Martínez ponga en ventaja a Lauri Negro, Golazo de Facundo, a pase de quién, del Canario, ¿se juntaron quiénes? ¡Los pibes del club! Y le va a pegar señores a esta pelota, finalmente el equipo carbonero la puede mandar Jesús Trindad y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, camisetas, ahora son 5 hombres carboneros que están buscando en el área que es la de la tribuna Guelphi, lo que puede ser el segundo gol de esta noche llegamos a partir de este momento a los 10 minutos del segundo tiempo no habilita todavía Daniel Fetorzú, que es el arco de la Guelphi, poste derecho regalado para Gurusiaga todo indica que va a ser un centro por parte de Jesús Trindade, ahora sí, el árbitro que viste de Rosato va a mandar el centro finalmente y está, ¡GOL! 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 De Peñarón lo quería sopa, dos platos, Facundo Torres en el centro por parte de Trindade, cerrado se quedó parado Gurusiaga sin saber mucho qué hacer y empujó en el esférico finalmente Facundo Torres con su pie izquierdo para colocarla contra el poste zurdo del guardameta y en 10 minutos, la noche del 10 en el campeón del siglo, Pere Arol 2 Montevideo City Torque 0 el segundo plato de gol de Facundo Torres en la noche del Estadio Mirasol ¡GOL! 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 Se cierra, quedó pagando toda la defensa de Torque pensando que le iba a cabecir a Cajelmacher que llegaba por el primer palo, se coló Facundo Torres por el segundo le ganó la cuereada a Orihuela y también a Pisequilo de volea, el número 10 con la zurda la clavó adentro 2 a 0 Peñarol en 55, otra vez Facundo, Torres para Peñarol ¡GOL! Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM Perdió la pelota Torque, disculpame Nico porque la recupera Walter, carganó, se marcha, caminó el gol y va, carganó, amagó con Bruxecas, el gol de Álvarez Martínez, está ¡GOL! 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 Se hagan, lo dejo solo Álvarez Martínez que se tomó un tiempo, 2, 3, para definir y cuando estamos en 20 minutos del segundo tiempo, ahora sí, todo tiene pinta de game over en el campeón del siglo, el Manja 3, Montevideo City, Torque 0, Álvarez Martínez con un 50% de gol para Walter Gargano Golazo de autojuntas, sabemos de juntas Con la misma moneda yo te vengo pagando, ¿quién hacía culto a la presión alta en el primer tiempo? Montevideo City, Torque, ¿cómo llega el gol de Peñarol? Forzando el error, Gargano y Álvarez Martínez, pero primero el 23, 50 decía Díaz para mí 75 de un Gargano que fue a presionar la salida de Fernández, Orihuela nunca llegó a sacar, llegaban los 2 de Peñarol contra el 2, precisamente el salteño de Montevideo City, Torque total, absolutamente desairado Curuciaga pudo definir, pudo gambetearlo Gargano, al arquero es Peñarol pero decidió abastecer al centro, al gran goleador que tiene este conjunto urinero Álvarez Martínez ahora sí, 3 a 0, gol y partido para Peñarol seguinos en las redes, arroba fútbol club UI, hashtag fútbol club por 1330 AM y ahora se ve en el toro, Joaquín Ceballos va tocando la pelota, Axel Pérez, Axel Pérez que viene para Nathaniel Guzmán, centro de Natanael, buscaba a Ceballos, no puede, persiste el peligro, la tiene Pichiquiro, Pertis Sedrari, a tribuna Henderson, remate de Brun puede ser un golazo, 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 golazo del Montevideo City, Torque, el capitán Álvaro Brun en un contragolpe que parecía diluirse para el conjunto ciudadano pero que fue muy bien ejecutado, por los dirigidos por cuello le quedó el balón para rematar de fuera del área, Brun que sacó un zapatazo bárbaro de pierna derecha se coló contra el poste diestro del guardameta Dawson y en 44 minutos ya de este segundo tiempo Peñarol 13 pone el descuento al ciudadano Montevideo City, Torque 1, golazo de Álvaro Brun Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas Despeje a medias de la saga de Peñarol, de Cajelmacher, le quedó Pichiquilo y entregó atrás a Brun, toque sutil, toque de distinción del número 17 un gol que no sirve para demasiado, un gol que por lo menos ha sido un buen remate del 17 y es un gol de la honra para Montevideo City, Torque que incluso es demasiado premio para el equipo ciudadano maquilla el marcador el equipo de Román Cuello Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI Hashtag Fútbol Club por 1330 AM